¡Suscríbete al canal! Caso número uno. Innovación y la investigación y desarrollo en la minería. Innovación es una empresa chilena dedicada a la creación e implementación de soluciones para generar valor en la minería y otras industrias. Con apenas cuatro años de vida a la propuesta de innovación, ya han cosechado varios premios y reconocimientos nacionales e internacionales. En sus oficinas en el barrio de Las Condes me recibe Pablo Suárez, uno de los tres socios fundadores de la empresa y gerente de investigación y desarrollo. Pablo, dice que antes que nada se debe detectar muy bien cuál es el problema de fondo. Resolver una problemática de fondo grave puede ser prácticamente varios meses a un año solamente de trabajo y se puede invertir en una escala que prácticamente no tiene fin. Y muchas veces si ese diagnóstico está mal hecho, el resultado se descubre al final de esa fase. Tú resolviste, hiciste todo un desarrollo y al final no sirvió de nada. A nivel gerencial, normalmente los gerentes detectan que hay un problema, pero no son capaces o no tienen la capacidad de detectar el problema de fondo. Nosotros partimos trabajando a través de los trabajadores. Hablamos con ellos, conversamos, les proponemos ideas. ¿Qué pasaría si hiciéramos esto? ¿Qué le parece a usted esta idea? Y así vamos resolviendo y vamos identificando realmente las causas, pero al mismo tiempo ya vamos armando un set de posibles soluciones. Y una de esas grandes corporaciones que contactó Innovación fue Codelco, la Corporación Nacional del Cobre, que es la mayor productora mundial de ese mineral. Para poder entender las dimensiones del cobre para Chile, aquí les doy dos datos. Uno, el cobre representa alrededor del 15% del Producto Interno Bruto de Chile. Dos, la mitad de todo lo que exporta al país es cobre. ¿Cuál era la misión de Innovación? Desarrollar tecnologías para ser más competitiva la producción de cobre. ¡Ah! Exactamente igual. Ah, espera, deja subir el ring a la pantalla. Para lograr el triple A, que es el cobre que se usaba, por ejemplo, para los circuitos eléctricos, cables de alto valor, etc. Que es mucho más caro. Ok. Tú necesitas un proceso de electrorefinación. Ok. ¿Y qué significa, a simple modo? Tú pones un ánodo poco puro, 99, 98%, y lo que hace es disolverlo eléctricamente en un baño químico, y se pega en una placa de acero. Lo que se pega es cobre puro, es solamente cobre, 99,9%. Y de ahí es que sale la famosa placa. Y ese es el que se despegan y es el que se vende como cátodo triple A. ¿Y qué fue lo que ellos, qué fue lo que le pidieron a ustedes? ¿Cuál era el desafío? Cuando tú fabricas el ánodo, como hay un proceso eléctrico, tú tienes que hacer que este ánodo sea eléctricamente conductor. Ok. Por lo tanto, necesita algo así como un enchufe. Ok. Y esos son las orejas. Ok. Se diseñan y se fundan con una oreja, y estos los fundan en unos moldes. Ok. Igual que un molde de pasteles. Se echa líquido, se enfría y endurece. Y sale eso. Y sale esto. Un poco más grande y más grueso. Ok. Y esto lo meten en la celda. Ok. El problema es que cuando terminas el proceso de refinación de cobre, y ya generaste ese cátodo, que es muy valioso. Ok. Porque es mucho más caro, tiene mucho, es el cobre con valor agregado, te sobra todo esto que ahora. Por la tasa de producción, por ejemplo, acá en Chile son cientos de mil toneladas. Y estos ánodos llenan patios gigantes. Claro. Entonces lo que hicimos nosotros fue replantear el paradigma. Pero también lo hicieron porque estamos escuchando los mismos que producían, ¿verdad? Exactamente. Entonces lo que hicimos fue ir directamente con los operadores, los trabajadores, que son los que fabrican los ánodos, y preguntarles, ¿por qué hacen orejas? ¿Qué sentido tiene la oreja? En general descubrimos que la oreja es solamente un contacto eléctrico. Tiene dos funciones, contacto eléctrico y es una manilla para manipularlo. Nada más. Y que si nosotros eliminamos eso, inmediatamente quitamos entre 15 a 20 kilos por ánodo, lo cual no es bastante. Eso después de hacer análisis, de volver, de ir a terreno. Exactamente. Y entonces crean el prototipo. Correcto. Y ahí lo que hicimos, lo que hicimos fue que, esto es una maqueta de estudio, con esta nosotros le presentamos a los operadores la idea, le decíamos, mire, tengo esta idea, tengo este ánodo con esta oreja y yo le quito la oreja. Pero como necesito que sea eléctricamente eléctrico, para apoyarlo, para moverlo, yo le pongo una que es reciclable. Yo se la pongo cada vez que quiero procesar el cobre. Y una vez que termina, la saco y la reutilizo. Y resultado que disminuyó el cobre. Y quebramos un paradigma. O sea, hace 30, 40 años que no había un desarrollo, un quiebre, digamos, de la tecnología de electrorefinación. Implementado en una planta del tamaño de Chiquicamata, cinco años los beneficios son alrededor de 50 millones de dólares. Dejamos a Pablo Suárez en plena tarea y no muy lejos de innovación, apenas un viaje de unos minutos en auto, llegamos hasta nuestro segundo caso. En una industria para Chile, casi tan importante como el cobre. Caso número dos, ActiVac y la investigación y desarrollo en la acuicultura. ActiVac es una empresa que desarrolla productos bioterapéuticos para controlar y prevenir enfermedades que afectan a salmones y otros peces. La compañía, fundada por Geraldine Linares y Ana María Sandino, trabaja en encontrar tratamientos de origen biológico que sean sustentables con el medio ambiente y con el gusto del consumidor. ¿Por qué? ¿Por qué? Grandes mercados como Estados Unidos y Europa están demandando un salmón tratado sin antibióticos o productos de origen químico. ¿Y qué tan importante es el salmón para Chile? Mmm, mucho. Empecemos diciendo que es el segundo productor mundial detrás de Noruega. La industria salmonera genera cerca de 50 mil empleos, directos e indirectos. Según la Asociación de Productores Chilenos, las exportaciones del salmón llegaron a casi 4 mil millones de dólares en el 2014. Geraldine nos recibe y nos muestra las instalaciones tanto de Activa como las de la Universidad de Santiago. La investigación y desarrollo que Activa realiza es clave no solo para mantener sano al salmón, sino a toda la industria que se sostiene detrás. Por un lado tenemos un área de diagnóstico, por medio no tiene que detectar la enfermedad. Luego tenemos un área de tratamiento y prevención, pero estamos bien enfocados a la prevención, es decir, prevenir antes de curar. Las vacunas, por ejemplo, es un producto preventivo. Yo inyecto a un pez, provoco que genere sus propios anticuerpos antes de la presencia de la enfermedad, y en el caso de que ocurra la enfermedad, el pez ya está protegido para poder defenderse. Y así como hay vacunas, hay una serie de productos de origen biológico que van a favor de la prevención. Y eso es lo que llamamos en el universo los bioterapéuticos, no solo las vacunas. Y en ese espacio es donde nosotros estamos. Si tienes una bacteria que es mala, que va a crear un efecto negativo en el salmón, ustedes buscan naturalmente lo que ellos crean para defenderse de esas bacterias malas. Esa es la vacuna. Yo agrego en el fondo un pedazo de la bacteria que no es dañino, o la bacteria inactivada, y yo logro que el pez responda. Y al responder genera anticuerpos y una serie de respuestas que le permiten de alguna manera eliminar a esta bacteria mala. Hay una cosa interesante que me habías comentado, que antes se aplicaba la técnica que se usaba en los mamíferos. Sí. Entonces las vacunas no estaban funcionando en el caso de los peces. Las vacunas no han dado el resultado esperado, eso es un hecho. Hoy día el 40, el 60% de efectividad, que claramente dista de ser una buena vacuna. Y la pregunta era, ¿es un problema del producto o es un problema del pez? Y la única manera de responderlo era entender bien cómo funciona el pez. Y a nivel de sistema inmune no había mucho descubierto, estudiado. Y nosotros desde hace 7 años hasta ahora, con grupos de la Universidad de Santiago, hemos en el fondo llevado a cabo una investigación que permita responder esas preguntas. La industria salmonera en Chile parece haber aprendido las lecciones del pasado. En el 2007 el virus ISA acabó con gran parte de la producción y las pérdidas fueron multimillonarias. Hoy es una industria que se apoya en el conocimiento científico, que aportan empresas como Activac. Y fue tanto el costo que tuvo esto a nivel nacional, que desde entonces los productores entendieron que la mirada no puede ser solo una mirada cortoplacista, sino que hay que hacer investigación. Y hay que hacer investigación hecha para las necesidades locales, las necesidades nacionales. Y en ese sentido ha habido una apertura. Y yo creo que esa apertura ha sido como el germen que ha permitido, como estas instancias, por ejemplo, este consorcio que nos está permitiendo hacer un trabajo y una figura bien bonita, público-privada, para llegar a puerto con innovaciones e investigaciones que sirvan en nuestro país. Para ir al encuentro de nuestro tercer caso, salimos de Santiago en dirección hacia el oeste. Luego de dos horas de carretera, llegamos a Quilpue. Caso número tres. Prodaliza y la investigación y desarrollo en los endulzantes. Ingenieros químicos de profesión John Gabriel Alarcón y Javier Sainz fundaron Prodaliza en el 2006, cuando cayeron en cuenta del potencial como endulzante que tenía la stevia, una planta originaria de Paraguay. Hoy, la empresa es el cuarto productor de stevia en el mundo, con un proceso de producción natural sin componentes químicos. La industria mundial del dulzor es de cerca de 80 mil millones de dólares. El azúcar se lleva más del 80% del negocio. La stevia representa menos del 1%. Sin embargo, el mercado crece año a año, movilizado por una tendencia en ascenso. La gente busca disminuir el consumo de azúcar y las calorías y a la vez dice, no quiero más químicos. John Gabriel dejó de lado sus actividades para recibir y hacerme un tour por las instalaciones de Prodaliza. Ya en la entrevista, me explica cómo llegaron a desarrollar una stevia natural. Nosotros cuando empezamos este desarrollo, uno de los desafíos importantes que teníamos era una paradoja que es, tú produces algunas cosas de la naturaleza como esto, pero durante el procesamiento le aplicas químicos para irlo purificando. Nuestro enfoque inicial de esta investigación y desarrollo que se hizo es que queríamos purificar eso de la forma más natural posible. Ojalá usando solo agua. Entonces, eso partimos como en el 2006 y durante esa investigación logramos una forma que usa membranas, la hoja y agua y logramos productos de alta pureza que cumplen los estándares internacionales de regulación y de la industria a costos competitivos y de una forma que solo usamos agua, tanto en la extracción como en la purificación. Al no haber suficientes hectáreas o en la industria, digamos, para sostener una demanda, muchos están utilizando la stevia combinándolo con químicos. La mezcla de químicos tiene, yo diría, dos o tres enfoques. Uno es por tema costo también, que obviamente el químico todavía es más barato que este. Entonces, muchos mezclan por tema costo, también por tema sabor. Muchos mezclan porque hay endulzantes artificiales que al mezclarlo con la stevia quedan de muy buen sabor. Y el otro tema también está el agronómico, obviamente. El reto de ustedes es cómo mantener el mismo sabor del azúcar en esto. ¿Cómo lo hacen? Bueno, la primera, acá hay dos líneas. Una que se ha enfrentado exitosamente, que es que nuestro procesamiento permitió llegar a un producto que dentro de las stevias del mercado es una, normalmente nuestros clientes que hacen paneles independientes nos clasifican como una de las dos o tres mejores stevias del mundo en sabor. Ahora, eso lo hemos solucionado. Ahora, hay otros problemas de la stevia per se, que las tienen todas las stevias, incluso las mejores, que es cuando uno sustituye más cantidad de azúcar, empiezan a aparecer unos sabores que a veces no son los que el mercado quiere. Entonces, enfrentar ese desafío se hace a través de mezclar con azúcar, pero bajando la cantidad de la azúcar usada, o con otros componentes que también son dulces, que permiten llegar entonces a reemplazar el azúcar de una forma más eficiente. Uno puede compatibilizar y ser mamá y ser esposa y tener amigos y trabajar. El sueño tiene que tener mucho trabajo detrás.